El día 26, el día sábado, en horas de las siestas, se toma conocimiento, vía telefónica, este departamento rural, de un hecho que había ocurrido en la vecina provincia de Santiago del Estero, cerca nomás de la localidad de Gancedo. Personas que viven en esa localidad tienen campo en la vecina provincia, donde habían sido objeto de un robo de cereales, en este caso soja, a granel, y dos camionetas, cuatro sujetos, se incluye una femenina en los sujetos, le habrían sustraído soja y estarían siendo trasladados hacia la provincia del Chaco, motivo por el cual ellos proceden a seguirlo. Fueron impedidos, porque uno ya es los sujetos en un portón, donde se detienen para darse la fuga, le pinchó una rueda en la camioneta con un cuchillo, pero dio aviso a las autoridades, tanto de Santiago del Estero, en este caso del lote 2, que sería el destacamento que tiene en fruto 89, límite con Chaco, Santiago del Estero, la policía caminera nuestra, que está también en ese lugar, comisaría Gancedo, y bueno, y por supuesto a nosotros. Así que se montó un operativo, se toma conocimiento de que estos sujetos se venían con destino a esta localidad, por caminos hacia esta localidad, así que se solicita colaboración también a las secciones rurales de Pampa Cabrera, tres estacas, que vienen en apoyo a este departamento, y bueno, más conocido en la intención del Bajo de Parra, se intercepta una de las camionetas con dos sujetos, lo cual coincide a todas las características, y se lo procede a la prevención de los mismos, y secuestro del vehículo, portaba también, como habían dicho, soja granela en su caja de carga, así que fueron trasladados a este departamento, y bueno, se hicieron todas las actuaciones que interviene la Fiscalía Número 3 de la Ciudad de Charatas, a cargo del doctor Bayborí, y iban trabajando en conjunto con la Fiscalía de Santiago del Estero, ya que el hecho había ocurrido en esa provincia. Y bueno, regresando ya, personal de la policía centagueña, con damnificado, hacia la localidad de Gancedo, observan por 189, que entre Cadevila y Gancedo, que iba hasta Camioneta con las características, así que se procede a la persecución, personal de este departamento también, juntamente con los mismos, y todo esto termina por el camino vecinal, detrás de la localidad de Gancedo, por el límite interprovincial, pues ya al lado de Santiago del Estero, donde fueron demorados estos sujetos, pero como sea de esa provincia allá, se hizo cargo personal de la policía de Santiago del Estero, que fueron llevados a la Comisaría de Quimilí, estos sujetos, y la camioneta secuestrada. ¡Gracias!